Pues ya vi la serie de Nosferatu y la neta, la neta, está chidilla, sí, ahí les va un eructito en corto. Tranquilas, no va a haber spoilers. Esta serie me llamó la atención de entrada por el nombre y después por el escritor y como que no entendía muy bien al principio como de qué se trataba, o sea, sí, pero no. Y este brother es Charlie Max, como ya se dieron cuenta y son buenos investigadores, es el Nosferatu. Como ya saben la historia de Nosferatu, que se alimenta de sangre y todo lo que ya sabemos, pues no, en esta serie no es así. Porque su inmortalidad la obtiene no de la sangre, sino de las almas de los niños, efectivamente de estas criaturas. Y sucede algún proceso extraño, no los muerde, no les absorbe su alma ni nada, simplemente van con ellos en camino en su automóvil viejo. Y así es como este joven, o este señor, o esta criatura, Nosferatu, se alimenta de las armas de las criaturillas. Hasta aquí todo va muy bien porque trae una...